De corrales a tranquera, ¿cuántas leguas quedarán? Dicen que son once leguas, nunca las pude contar. Nacíse con agua y viento, en carcha de luna y de sol, pero entonces no contaba por qué iba rumbo al amor. Entonces todo era canto, agua, tierra, viento y sol, entonces todo cantaba, por qué iba cantando yo. Y flete era parejero, tizaño de domador, y a los caminos cortitos, al trote del corazón. Caminos de mis recuerdos, tierra roja y pedregal, bordeados de cerros parejos que se inclinan al pasar. Pimilante y riñaque, cerros de mi soledad, repechaos por mis caltares, sombra de toro y chilca. Hoy que me duele la vida, cansado de tanto changar, badeado por los redomones, ya no las puedo contar. Y quebrado por una pena, me hundo a mi soledad. De corrales a tranjeras, cuántas lenguas te darán. De corrales a tranjeras, cuántas lenguas te darán. De corrales a tranjeras. De corrales a tranjeras, cuántas lenguas te darán. De corrales a tranjeras, cuántas lenguas te darán.